Oscar, una pregunta. ¿En Pittsburgh en algún momento le aplicaron a los pacientes cloroquina o hidroxicloroquina? Corregime si estoy diciendo mal el nombre. Oscar, una pregunta. Oscar, una pregunta. Uno de los estudios serios que se ha hecho desde ese principio, cuando esos estudios preliminares fueron reportados, ninguno ha reportado que la hidroxicloroquina tenga un beneficio para estos pacientes. Es decir, de hecho, al principio de la pandemia, nosotros estábamos usando nuestras plataformas Remap, que son las que usamos para estudiar estas cosas cuando no hay evidencia. Y cuando nos salió la evidencia de que no funciona, pues ya dejamos de usarla y en nuestros pacientes no se usa para nada. Lo que ha aumentado significativamente es el uso, como dije al principio, de esteroides como de exametasona y que somos, pues, mucho más cuidadosos, digamos, en decidir cuándo estos pacientes tienen que tener ventilación mecánica y otras cosas. Pero la única cosa que ha funcionado de momento ha sido los esteroides.